Viento, que viene de la selva Viento, traenos la memoria Viento, que viene de la selva Viento, traenos la memoria Vuela, 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 volar con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no